Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Como conocéis, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería de Ginec en España con la Escuela de Hostelería Fundación Cruz Campos. Nuestra ambición en estos momentos de crisis, por las medidas de confinamiento que afectan a toda España, es estar al lado de los profesionales de la hostelería para ayudarlos en los negocios y que hagan frente a la situación, para que aprovechen el tiempo en casa para ser mejores profesionales y para que a la vuelta arranquemos con toda la fuerza del mundo. Durante este periodo de inactividad, vamos a seguir ofreciendo cada día a las 11 de la mañana este programa de contenidos que facilita de manera altruista nuestra Escuela de Hostelería Fundación Cruz Campos. Hoy tenemos con nosotros a Evaristo Velasco, consultor y formador en Turismo, Ocio y Hostelería. También es profesor de Recursos Humanos en nuestra escuela, en el curso superior. Y hoy nos va a ofrecer una sesión sobre gestión de calidad en bares y restaurantes post-COVID-19. La exposición de Evaristo será de unos 40 minutos y hasta completar los 60 aproximadamente nos quedaremos respondiendo a algunas de las preguntas que nos hagáis llegar a través de nuestro chat para aclarar dudas o profundizar en algún punto. La sesión será grabada y podréis volver a consultar y descargar la presentación en la web de Aula Abierta. Gracias a todos, esperamos que la sesión sea lo más interesante y provechosa posible para vosotros. Y bienvenido Evaristo, cuando quieras, pues encantada y te doy paso ya. Muchas gracias Nazaret. De nada. Y muchas gracias a Cruz Campo, a la Fundación Cruz Campo y a Henneken por darme esta oportunidad de compartir mi visión con todos vosotros en estos momentos en que todos necesitamos ánimo y apoyo. En primer lugar, deciros que vamos a hablar efectivamente como indica el nombre de la sesión de gestión de la calidad en bares y restaurantes. Vamos a ir desgranando cada uno de los conceptos que están ahí contemplados y a partir de ahí iremos reflexionando e indagando sobre este tema. Es decir, vamos a intentar, a mí el verbo intentar es un verbo que me gusta porque denota humildad. Hoy en día hay muchos grandes gurús que empiezan a darnos recetas y sobre esto no tenemos recetas porque no tenemos experiencia previa, ni clientes, ni gestores de los negocios. Entonces, sin más, como tenemos poco tiempo, voy a empezar comentando de qué va a tratar nuestra sesión. Es decir, voy a desgranar cuáles son estos conceptos y estas temáticas que vamos a tratar a lo largo de la misma. En primer lugar, vamos a hablar de conceptos de calidad, como no puede ser de otra forma. La calidad ya sabéis que es una palabra atraída y llevada de un lado para otro porque acompaña muy bien a cualquier otra. Es decir, los ambientólogos van a hablar de calidad ambiental, los educadores de calidad de la enseñanza, la gente que se dedica a gestionar el turismo van a hablar de calidad turística y nosotros que nos dedicamos a la gestión de negocios de hostelería, pues vamos a hablar de calidad en la hostelería, en la restauración y en los bares. Hay que decir que en esta reflexión van primero los conceptos, después hablaremos de qué elementos depende la calidad y después cómo juzgan los clientes la calidad y máximo en un momento como este donde tenemos un cliente hipersensibilizado con la materia de la seguridad y su salud y, por supuesto, también con todo lo que tenga que ver precisamente por ello con el concepto o con lo que perciben en cuanto a la higiene y la pulcritud en el servicio. Me presento cuando ya Nazaret lo ha hecho y me presento diciendo que soy un apasionado por las personas y el desarrollo del talento de las organizaciones. Comparto vuestra pasión por el ocio, por el turismo y por la hostelería y, por supuesto, por las personas, porque sin ellas no es posible llevar a cabo nada. De hecho, como bien sabéis, al mesón lo hace el mesonero. También los que me conocen saben que yo hablo de dos tipos de personas. Hablo de personas activas y de personas pasivas. Es decir, de personas que se mueven y de personas que no se mueven. Por eso estoy con vosotros, porque en la hostelería la gente se mueve. Esto es un negocio de dedicar horas, de sudar desde el último camarero que llega, desde el último ayudante hasta el gestor, el gerente o el propietario del negocio. Y después hago una segunda clasificación, que en esa clasificación es los tristes y los alegres. Bueno, pues en este negocio nuestro los tristes no tienen cabida. Luego, por tanto, vamos a ponernos del lado de los activos y alegres, porque los únicos que mueven el mundo son aquellos que han sido optimistas y que han tenido capacidad para soñar, para visualizar mejoras y hacer cosas nuevas. Es decir, innovar. Bien, una vez que me he presentado brevemente, porque tengo una trayectoria larga, eso no tiene ningún mérito, simplemente quiere decir que tengo muchos años, pues vamos a empezar por el primero de los conceptos que os quería presentar, que es cómo generar calidad. No sé si lo sabéis, pero la calidad se inicia en el cliente. Aquí tenéis una primera frase de Steve Jobs, que habla de preocúpate por la calidad, mucha gente no está preparada para un entorno donde la excelencia es lo que él espera. Efectivamente, nos encontramos con un cliente que lleva años empujando hacia la calidad, hacia mejorar las cosas, porque el concepto de calidad no es otro que la satisfacción del cliente, es algo que hacemos cada día o que lo intentamos al menos. Y la calidad viene definida su filosofía por algo tan simple como hacer las cosas bien y a la primera, algo que efectivamente merece la pena hacer. El ser humano tiende al auto-perfeccionamiento, cada uno de nosotros tendemos al auto-perfeccionamiento en nuestras profesiones. No hace falta que no nos empuje nadie. No hace falta tener un gespe. Todos y cada uno de nosotros disfrutamos preparando mejor un plato, dando un mejor servicio, preparando un mejor producto. Pero la pregunta es ¿cómo puedo generar calidad? En primer lugar, vamos, tengo que decir también, disculparme el cambio de pantalla, vamos a hablar del concepto y cómo gestionar la calidad. ¿Cuáles son mis funciones como gestor? Como gestores de negocios de hostelería, como otros gestores de otras actividades, tenemos una serie de funciones. Una función no es más que una suma de actividades. El conjunto de funciones determina mi visión como puesto de trabajo y, de hecho, desde el punto de vista de las operaciones, una función, como os digo, no es más que la suma de un conjunto de actividades y tareas. Entonces, pues como gestor tengo que planificar. Planificar es el prever el futuro, aun cuando en este caso está cargado de incertidumbre y lo que tendríamos que hacer es intentar emplear aquellas certezas que nos han funcionado desde siempre. Pero todos y cada uno de vosotros estáis ahora planeando. Muchos de vosotros incluso ya habéis planeado y está hoy día 11, día en que el 51% de la población española pasa a la fase 1 de desescalada, pasa a abrir sus negocios con determinadas condiciones que impone el gobierno central. Organizar, que no es más que ordenar. Una persona organizada es una persona ordenada. Distribuir actividades, recursos y medios para coordinar nuestro negocio, para que nuestro negocio de alguna manera suene de forma armónica. Controlar, que es verificar, comprobar que todo sucede según lo previsto y liderar, que no es más que dar rumbo al negocio y al equipo. Sin duda alguna, la calidad desde hace muchas décadas ya se ha convertido en un instrumento de competitividad. La calidad empezó en la calidad relativa a los productos y después se fue extendiendo hacia los servicios. Yo digo ahí que el negocio es tener clientes satisfechos. ¿Por qué? Porque hay que entender una empresa, una organización, como un proceso de satisfacción de la clientela y no simplemente como un proceso de producción de bienes y de servicios. ¿Hacia dónde vamos? Pues hay una frase ahí en calidad que he puesto, que no es mía y que no he puesto la persona porque en el momento de hacer esta no la encontré entre mis notas, que dice, no te pongas objetivo, busca solo mejorar. Esto lo decía uno de los padres de la calidad. Ya digo, no recuerdo ahora mismo el nombre y lo he estado buscando, pero es una de las frases que tengo marcadas en mi mente desde hace mucho tiempo. Hacer las cosas bien y a la primera define bastante bien el concepto de calidad. Luego, por tanto, eso supone decir que la calidad es eficiencia porque la eficiencia es la seguridad de no producir defectos. Algunos piensan, los hombres somos defectuosos y por tanto provocamos procesos, productos y servicios defectuosos y se quedan tan panchos y cruzados de brazos. En cambio, hay otros que pensamos que lo que tendríamos es que reducir la tasa de defectos intentando mejorarlo todo. Entonces, todos los productos fabricados o suministrados con las mejores materias primas en un primer concepto de la calidad podrían ser considerados como tal. Pero claro, diseñar una calidad, fabricar una calidad y que tu cliente no te la compre no tiene sentido ni objeto porque hemos definido la calidad como un proceso de satisfacción del cliente. Luego, por tanto, todo aquello que no tiene en cuenta un usuario, un consumidor o un cliente entraría en el ámbito de esa calidad inútil que no sirve para nada. Son, en algunas cartas, en algunas cartas de un restaurante, por ejemplo, aquellos platos que diseñaste con mucho cariño que incluso en muchas ocasiones has fabricado y has producido y que se queda así y que nadie te los pida. Luego, por tanto, eso constituiría esa parte de calidad inútil. Henry Royce, el Freddy Henry Royce, que fue el fundador de Roll Royce, decía que olvidar el precio de un producto es reconocer su calidad. Es cierto, porque hoy en día cuando se encuesta a los clientes dicen que están dispuestos a pagar más por algo mejor. Luego, por tanto, ahora que viene esta época en la que efectivamente va a haber mucho nivel de competitividad, porque los clientes nos van a escasear un poco, porque nuestras capacidades se han visto constreñidas por la normativa, al menos a priori, porque la movilidad, teníamos clientes que venían desde otros lugares y desde otros puntos, y la movilidad, tanto interior como exterior, se ha visto reducida, no significa que tengamos que empezar a competir únicamente en precio, porque eso puede llevar a la falta de rentabilidad del negocio y el cierre del mismo. Hablar de calidad y de cómo gestionarla supone hablar del proceso de servucción. La servucción, este palabra que inventaron ya hace mucho tiempo, los que se dedicaban a escribir sobre cómo gestionar un servicio, pues no es más que la producción de los servicios. Y la calidad como concepto supone generar un conjunto de características que le den, que le confieran a un producto o a un proceso o a un servicio su actitud para satisfacer a un usuario. Luego, por tanto, cuando hablamos de gestionar calidad, podemos gestionar la calidad de nuestros productos, la calidad en los procesos y la calidad en el servicio. Cierto es que la hostelería que ha sido siempre un sector de actividad bastante empírico, sobre todo en la parte de bares y restaurantes, la hotelería quizás sí ha sistematizado más, sí ha establecido más modelos de gestión moderna con anterioridad, pues tendríamos que empezar a pensar en hacer esto algo mejor. ¿Cómo se genera la calidad? Pues la calidad, como decía al principio, se inicia en el cliente que tiene un deseo. Entonces, en ese deseo, en esa calidad deseada por los clientes, están comprendidas sus necesidades, lo que espera, es decir, sus expectativas. si yo voy a ir a un restaurante argentino, aunque no haya ido por allí, me hago una idea en mi cabeza de qué me voy a encontrar allí, qué elementos que me identifiquen con un restaurante argentino. Una serie de exigencias también, de requerimientos y también considerar las tendencias del nuevo consumidor que demandan hacia los profesionales que diseñen una calidad que tenga en cuenta que esas características deseadas por parte de la clientela se conviertan en requisitos para el diseño de los productos y servicios. Requisitos, características, ofertas gastronómicas adaptadas a esas exigencias, necesidades, medidas preventivas que pongo ahí también por el hecho de que efectivamente en la mente de todos los consumidores el nivel de riesgo percibido de hacer un acto de consumo en uno de nuestros bares o restaurantes se ha visto incrementado porque está confinado con mucha información que le está diciendo todos los elementos de contagio que pueden existir en su propia casa cuando más en un local donde voy a consumir. También ahí aparecen las marcas y certificaciones COVID-free hay muchos sectores de actividad la hotelería los bares los restaurantes a nivel local e incluso a nivel nacional han sacado marcas y certificaciones el Issste ha sacado una relativa a todo lo que tiene que ver con el turismo por ejemplo y ha sacado una marca indicando que que el riesgo va a resultar mínimo porque se han adoptado todas las metidas preventivas necesarias para garantizar la buena práctica en la fabricación y en el servicio de los productos. Bueno, pues tenemos ya primeramente el deseo de los clientes como respuesta a un diseño determinado que es decir combinar qué materiales y tecnología pienso emplear para producir algo a continuación esto se produce y esa calidad producida en el caso de los productos o suministrada en el caso de los servicios supone un estilo de actuación que va a haberse que va a haberse modificado por el escenario nuevo en el que nos encontramos de relación cliente-proveedor ahí he puesto el delivery como una forma más de una forma que más que incrementan nuestros negocios de hecho muchos negocios han querido han visto una oportunidad y un incremento a a a sus ingresos en este momento que los ingresos son mínimos a través del delivery a través de de la comida para llevar y también medidas preventivas y de atención que habrá que tener presente a la hora de suministrar tanto de suministrar como de producir el servicio ayer precisamente el día ayer perdón el 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 sábado si mal no recuerdo el ICTE ya lanzó la la normativa correspondiente a bares y restaurantes es decir al sector de la hostelería aun cuando hacía una diferenciación clara con el caso de los hoteles porque son lugares y espacios de alojamiento y por último esa calidad producida y suministrada debe ser percibida por los clientes y en esas percepciones van a intervenir la imagen que tengo de las cosas van a llevar van a intervenir determinados filtros que tiene el cliente en estos filtros ahora están implicados el estado emocional en el que se encuentran los clientes están en un confinamiento así como sus facultades físicas porque las percepciones son informaciones que llegan a nuestro cerebro a través de nuestro sentido y en ocasiones esas percepciones pueden verse alteradas en este momento las percepciones están alteradas por ese estado especial en que nos hemos encontrado durante dos meses y de qué depende la calidad en la pregunta ahora que os hago ¿no? y la calidad depende de determinados elementos depende de la materia prima y materiales como no si yo fabrico si yo fabrico con un producto de primera calidad con unas materias primas de primera calidad eso va a influir positivamente en la calidad final que obtenga cuando preparo por ejemplo un plato la receta ¿no? el método empleado ¿no? es decir ¿qué secuencia voy a seguir? ¿cómo voy a combinar esos elementos? ¿cómo va a ser ese proceso? pues sin duda alguna una buena receta una buena metodología de trabajo va a influir positivamente en la calidad final obtenida la organización tener una cosa cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa ¿sí? tener bien distribuidas las actividades las tareas la plantilla cómo se organiza la sala va a influir sobre la calidad final la maquinaria hombre si quiero preparar pues es que digo yo un buen besugo al horno pues tener un buen horno va a tener una influencia directa y por supuesto he dejado para el final a las personas que son las primeras ¿no? porque con una buena batería prima con un buen método de trabajo con una buena organización con una buena maquinaria ¿hay garantías de conseguir la mejor el mejor resultado final? bueno efectivamente influye pero el elemento crucial está en la persona si yo tengo una buena materia prima tengo una buena receta una buena organización y un buen horno lo que fundamentalmente establece el valor de mi plato y le da la calidad final es la persona luego por tanto esto es un ejercicio de gratificante gratificante para nosotros que la calidad dependa de las personas y también un ejercicio de autorresponsabilidad ¿y qué pasa con nuestros clientes? ¿qué tendencias hay? pues buscan valores los servicios y experiencias últimamente menos comida más experiencia de ahí aquí he puesto la ecuación del servicio que no es más que todos los clientes juzgan el mismo ponen de un lado del platillo de la balanza el valor de lo que me ofrece y de otro lado le fuerza a realizar el resultado de esta fracción si es mayor o igual que uno pues parece que he conseguido luego por tanto el principal reto de una persona que se dedica a gestionar el servicio es incrementar el valor de los mismos o disminuir los esfuerzos por parte de su clientela valor de los servicios está en sus características en sus prestaciones en sus ventajas y el esfuerzo a realizar por los clientes hay una parte de esfuerzo económico que es el precio que pago por los productos y servicios más un conjunto de comodidades o incomodidades que actuarán aquí así que o incremento valor o disminuyo esfuerzo también quieren productos saludables locales confiables cocina honesta todo esto es una tendencia no es una moda simplemente es una tendencia compran en canales cercanos y online se van a han ido en este tiempo de confinamiento a una tienda cercana a su casa porque además la normativa así lo decía pero a la vez también se ha incrementado la venta online todo el e-commerce y piden seguridad mucha seguridad también están conectados luego por tanto es importante nuestra presencia aquí muchos de ellos nos van a buscar por aquí a partir de que puedan salir de sus casas a consumir con toda libertad de hecho hoy pueden consumir de las terrazas buscan productos híbridos esto se ve un poco mal pero es el mercado de San Antón donde hay una combinación entre vende un producto te cocino te preparo etcétera cada vez más productos hibridados son prácticos cada vez por ejemplo se está produciendo más comida o más más actos de consumo de comida y bebida en transportes públicos y cada vez más solidarios y responsables ¿no? y nosotros ante esto ¿qué podemos hacer? pues para dar respuesta a esta situación de cliente pues entrar en un proceso de mejora continua que no es más que planificar hacer verificar y actuar ¿sí? esto es un círculo luego por tanto podemos iniciarlo en una verificación el control de algo me dice que tengo que pensar qué hacer y cómo actuar o sea que es un ciclo tengo que necesariamente digitalizar procesos por ejemplo sistemas de reserva o acudir a una empresa de sistemas de reserva o establecer yo mi propio sistema de reserva porque los sistemas de reserva van a ser fundamentales lo son ya hoy porque no se puede entrar en un bar ni en un restaurante perdón en una terraza y consumir sin haber hecho una reserva previa digitalizar los procesos de pedidos de pedidos por parte del cliente me refiero a las comandas el aprovisionamiento establecer sistemas de marketing digital para atraer precisamente a ese cliente que está conectado desarrollar y o revisar los manuales de organización y procedimiento algo que mucha gente todavía no ha desarrollado pero que sin duda alguna tienen una importancia muy relevante porque nos están diciendo cómo actuar están sistematizando los procesos los procedimientos lo que intenta es racionalizar el funcionamiento interno de una organización de nuevo pide seguridad por eso digo aquí por el tema de los procedimientos que lo previsible vamos a procedimentarlo lo imprevisible ya vendrá cómo valorar la calidad de nuestros clientes qué determinantes hay pues vamos a empezar desgranando cada uno de ellos y máxime en estos momentos porque sin duda alguna que ha habido cambio empiezo por la seguridad porque como decía antes el nivel de riesgo percibido por los clientes se ha incrementado hay que revisar la normativa correspondiente al día 8 de mayo del 2020 elaborada por el Issste así como la normativa local que me va a decir bueno pues hasta qué cuál va a ser mi número o mi espacio disponible adoptar las medidas preventivas necesarias aquellas que tienen que ver con el distanciamiento social aquellas que nos afectan a nuestros aforos y por tanto a nuestras capacidades los EPI los equipos de protección individual que porta el 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 empleado el el equipo el protocolo de limpieza y desinfección COVID en zonas de preparación envasado almacenaje y suministro de alimento la señalización de seguridad con destino a clientes y empleados incluso hay quien escuchaba el otro día que alguien que quiere hacerle pues algún tipo de prueba a sus clientes para garantizarles a ellos que están libres de virus y garantizárselo a los propios negocios controles de temperatura etcétera revisar la oferta gastronómica hacia platos más seguros evidentemente la seguridad por ejemplo en muchos platos van va en relación al tratamiento térmico que ha tenido luego por tanto parece que hay mayores garantías cuando se le da algún tratamiento térmico por encima de una temperatura de seguridad revisar los procedimientos operativos de producción en servicio de nuevo por el tema de la seguridad esta curiosamente es la marca que ha sacado el instituto de la calidad como una marca una certificación de turismo seguro otro de los determinantes es la accesibilidad la física la accesibilidad física a los negocios se va a ver disminuido por el control y la medición de aforo que afecta a la capacidad de nuestros negocios por tanto para la gestión de afluencia de clientes tendremos que hacernos un poco más especialistas si no lo somos ya por nuestros negocios en ocasiones puede haber cola puede haber espacios de acogida que ahora tengamos que adaptar espacios de acceso de hecho se recomienda que si hay locales con dos puertas pongamos una puerta de entrada y otra de salida para evitar para evitar para mantener el distanciamiento social entre los clientes y los empleados un plan de acogida y reserva de personas vulnerables por ejemplo mayores igual alguno está pensando en esas personas mayores que digamos son más sensibles a la situación que estamos viviendo porque es una población más desprotegida pues darle espacios o darle horarios o darle algún tipo de incentivo para que sigan acudiendo a nuestros locales y el sistema de gestión de reservas que me va a hacer más o menos accesible ahora mismo todos los restaurantes están actuando con reservas pero bueno las reservas se pueden profesionalizar más o menos y el cliente habrá que entre comillas indicarle o sin comillas indicarle que tener el valor de la puntualidad para la reserva ahora cobra un valor fundamental que hay que tener presente otros determinantes la cortesía nueva fórmula de cortesía la comunicación no verbal imaginaros que tenemos a nuestro camarero con un con un con una mascarilla puesta va a tener que aprender a acoger a acoger con la mirada a su cliente va a tener que expresar sonrisa con con sus ojos hay ausencia de contacto físico con los clientes ya el maître el dueño del negocio no va a venir a saludarme y a darme la mano por aquello de evitar el contacto físico pues si queremos mantener esa cercanía si esa calidez en el servicio tendremos que buscar otra fórmula técnicas de atención distanciamiento entre la persona que te sirve y te atiende la barra en la sala en las terrazas en la entrega en la recogida en el guardarropa en el parking que hacemos en el parking que llegabas al restaurante daba la llave y te aparcaba en el coche que protocolos de seguridad van a seguir que protocolos de cortesía con el con el cliente y gestión segura de eventos a grupo los grupos ahora mismo a los que se pueden atender como bien sabéis son máximo 10 personas pero cuando pasemos a fase siguiente pues seguiremos haciendo eventos para mayor número de personas competencia la competencia se refiere a la competencia profesional profesional de un individuo en la suma de conocimientos y habilidades nuevas prácticas de manipulación higiene y seguridad COVID-19 es decir hay que formar a la gente en que sus prácticas de manipulación sean cada vez más seguras tanto a manipuladores de mayor como de menor riesgo es decir tanto a gente que no está trabajando en cocina directamente con el producto sin preparación alguna como a la persona que está en sala nuevos protocolos de servicio en sala barra y terraza habrá que establecer e indicar incluso señalizar pues distancias ¿sí? nuevos nuevos modelos de servir nuevos procedimientos operativos en la gestión de esplazos y afluencias es decir si teníamos diseñado un procedimiento por ejemplo para la acogida en la sala de un evento o en un salón privado esos procedimientos deben de cambiarse técnicas de aprovisionamiento seguro de nuevo en la línea de las medidas preventivas pues habrá que establecer cómo se recepcionan las mercaderías cómo se almacenan técnicas de venta presencial y telefónica ¿por qué? digo aquí lo de telefónica porque resulta que tenemos cada vez más comida para recoger ¿sí? más comida para llevar luego por tanto hay que profesionalizar la atención telefónica que se da a los clientes y aprovechar esos momentos para realizar ventas cruzadas o ventas aumentadas credibilidad la credibilidad no es más que la capacidad de inspirar confianza a los clientes se ve claramente cuando recomendamos a alguien han ganado nuestra confianza en el caso de la credibilidad todos los determinantes se encuentran en juego los que hemos visto hasta ahora cortesía seguridad si soy seguro me hago creíble pues sí si tengo cortesía pues también y si soy accesible me hago creíble pues también ¿no? habrá que trabajar la misma con clientes fan para que nos recomienden habrá que incrementar nuestra presencia en redes sociales usar marcas cartelería que refuercen la garantía y el expertise nuestra experiencia profesional como valor y hacer que las personas indicarles cómo tienen que ser su forma de actuar para proyectar seguridad aquí he puesto una frase que dicen que la confianza es como el papel una vez arrugado nunca volverá a ser perfecto formalidad es la precisión en el servicio la precisión va a ser fundamental para percibir seguridad o sea si pido un plato sin guarnición de patatas me traen con las patatas en que no se equivocarán más esta gente ¿no? si se lo he dicho expresamente que patatas no por favor la puntualidad en los tiempos de servicio importante para la reducción de aforos la puntualidad en las reservas en las aperturas esto es básico y lo básico es que olvidemos ya esa cultura del más o menos que existe en nuestro país instalado y que queremos salvar con calor humano o sea llegamos tarde pero damos mucho calor humano no somos precisos no somos puntuales pero después queremos ser simpáticos bien habrá que considerar este valor la capacidad de respuesta que se supone adaptarse y resolver problemas con rapidez y creatividad a un nuevo cliente que está hipersensibilizado con la higiene y la salud hay un proceso aquí de infoxicación es decir de intoxicación a base de tal cantidad de información que estamos un tanto confundidos que viene de estar confinado con un estado emocional especial luego por tanto su nivel de exigencia va a ser mayor ya lo vemos cada día cuando compramos en el supermercado como hay señores y señores que se enfadan muchísimo porque tener que esperar un poco más de la cuenta porque la persona que me atiende adopta alguna medida de seguridad que hace que el tiempo del servicio se incremente uso y entretenimiento en técnicas de atención a quejas y reclamaciones porque las reclamaciones es fácil que las quejas al menos no digo ya las reclamaciones y mantener en todo momento un estilo de actuación proactivo es decir diciéndole a la gente que estoy ahí diciéndole a la gente que estoy dispuesto a dar respuesta en todas sus demandas aspectos tangibles los aspectos tangibles pues el grado de limpieza de instalaciones la pulcritud en el servicio el hecho de que los soportes físicos cambien el menaje desechable recicable de un solo uso de madera de material compostable uniformidad y equipos de protección individual los EPI barrera física se habla mucho de las mamparas de separadores distanciadores y demás que ya veremos porque a priori no aparecen como una aparece sí la distancia porque en seguridad hay un hay un sistema básico del que se habla en seguridad cuando existe un riesgo o pongo distancia o pongo una barrera física de momento nos han dicho que pongamos distancia la comunicación a dos niveles nivel organizacional con la clientela hay que incrementar la presencia en redes la presencia en promociones y publicidad y a nivel interpersonal debido al distanciamiento social como ya he dicho antes habrá que tener presente ese lenguaje no verbal mirar a este camarero que es un un profesional que está haciendo un curso en Cruzcampo el otro día se vistió aquí y hemos aprovechado para poner esta imagen en la que está preparado listo ya con esa actitud de estar dispuesto pero a la vez mirando lo único que tiene la vista de su cara el cliente son los ojos la cara el principal sistema de señales nuestro bien aspectos tangibles la pulguitud en el servicio como he dicho la uniformidad etc. ¿Y por dónde empezamos? porque bueno pues vamos a hacer un pequeño programa sal de tu negocio y entra con los ojos del cliente salte de tu negocio sal a la puerta y empieza a indicar aspectos a mejorar a lo mejor un aspecto a mejorar que te encuentras en la señalización que tienes en la puerta un aspecto a mejorar el escalón que está roto otro aspecto a mejorar pues es que veo que un camarero tiene una una cara un tanto adusta o una posición corporal un tanto poco predispuesta a la atención y voy anotándolo todo y después una vez que los tengo todos estos aspectos a mejorar que pueden producir un impacto negativo en nuestros clientes los listos los priorizo en función de que de cual me proporcionará mayor pérdida de clientes y me pongo en marcha ¿cómo me pongo en marcha? pues empezando por intentar resolver alguno de ellos si hacemos este este ejercicio bien nos van a salir muchos aspectos a mejorar que no nos fiamos de nosotros mismos porque somos condescendientes busquemos a un buen amigo un buen cliente pero ese que nos va a decir algo porque el amigo que te aplaude ese ya lo tiene el buen amigo es el que te ayuda aspectos positivos pues igualmente me voy con mi carpeta voy apuntando todos aquellos aspectos positivos el local huele bien tiene buena temperatura ahí se percibe limpieza en la barra en las mesas los el mobiliario está bien colocado el uniforme de nuestros empleados está limpio etcétera prioriza e incorpora los que pueda a estándares y o procedimientos con esto que parece algo tan simple estamos diseñando un pequeño programa de aseguramiento de la calidad en nuestros negocios que bueno se podría acudir a un gran profesional que mirase y te hiciera un plan de calidad pero tenemos los recursos que tenemos con pocos recursos se pueden hacer grandes cosas y terminamos con una sugerencia solo los que se mueven con optimismo avanzan ponte al lado de los activos y alegres que es como empecé esta exposición daros las gracias por vuestra colaboración y daros mucho ánimo a todos vosotros y creo que con esto se cumple justamente el tiempo que teníamos destinado a esta sesión muchas gracias a todos muchas gracias Evaristo por supuesto pues nada lo hemos controlado el tiempo estupendamente así que si te parece bien voy a dar paso a algunas preguntas que nos han estado haciendo ¿vale? vale podemos ayudar de alguna forma dicen ¿crees que el cambio de homenaje desechable puede repercutir negativamente en la imagen de calidad del negocio en este caso? bueno yo creo que dependerá del modelo de negocio del que estemos hablando yo me voy a un restaurante Estrella Michelin y a lo mejor ese material desechable si no sintoniza y no armoniza muy bien con otros elementos del mobiliario de la estética del local igual me puedo sentir un poco agredido digo ya se podían haber buscado estos señores yo que sé un auto clave que esterilizara completamente el menaje pero bueno de hecho en muchos modelos de hostelería el material desechable se utiliza y no tiene por qué hay muchas cosas muy elegantes que he visto yo por ahí hechas en madera y demás bueno eso es lo que yo lo que yo percibo vale hombre me imagino que será un poco la incertidumbre de decir bueno el material desechable al final no tiene esa presencia que una vajilla la duda vendrá en ese sentido es más favorable por las circunstancias que estamos viviendo pero a lo mejor daña un poco la imagen entonces un poco será la duda que plantean si compensaría o no compensaría hombre verá los aspectos tangibles de cualquier servicio de proyectar la calidad de lo que se ofrece ¿no? tiene que ver si yo proyecto lujo pues mis aspectos tangibles tienen que ser de lujo no obstante hay que tener presente que ahora todos queremos proyectar en todo seguridad seguridad claro y es más importante en este momento y sacrificamos estética por seguridad los clientes también perfecto vale pues tenemos otra pregunta que nos comentan ¿qué hacemos para sistematizar el modo de hacer las cosas aquellos que no tenemos manuales operativos de procedimiento? pues empezar a empezar a escribir empezar a hacerlo ¿no? no, no empezar a escribir oye simplemente con acudir a pues pues a internet vais a encontrar cómo se establecen diagramas de flujo o cómo se escriben incluso los procedimientos sin duda alguna hay profesionales que se dedican a ello yo he participado en alguna cosa de diseño de procedimientos sobre todo de temas de grandes eventos pero uno tiene los medios que tiene como decía hace un poco de tiempo entonces hay que empezar a escribir o sea si tú quieres que la gente actúe de una determinada forma dale instrucciones de cómo hacerlo tan fácil como eso entonces si tú quieres que al recoger el teléfono para la reserva o para los pedidos telefónicos y demás la gente diga oye restaurante tal mi nombre es tal en que puedo ayudarle pues escríbeselo y que se lo lea cien veces hasta que se lo aprenda ¿no? así que lo mejor es escribir porque lo que queda escrito es fácilmente trasladable un tercero que es lo bueno que tienen los manuales de procedimientos que organizan tu empresa claro perfecto tenemos otra ¿cómo mejoramos la atención al cliente ahora que el distanciamiento social nos lo pone más difícil? bueno aquí hay que entrenar a la gente en comunicación la comunicación es el instrumento básico de relación luego por tanto si entrenamos a esas personas aun cuando exista una distancia física hay mucha gente por ejemplo que entendemos que se puede ser muy cálido y muy cercano por teléfono ¿no? no hace falta quizás que haya presencia física ahora mismo estamos ganando en cercanía viéndonos a través de una pantallita ¿no? entonces cuando uno más cuando hay presencia física del cliente hay que establecer la cercanía a otro modo hay muchos modos de acariciar a los clientes no solamente el acercamiento que tanto nos gusta por otra parte a los españoles porque nosotros la distancia la cortamos siempre muy bien tenemos más también venga nos preguntan sobre las encuestas de satisfacción que cómo se puede organizar una encuesta de satisfacción para los clientes pues lo voy a contestar poniendo esto habéis visto los determinantes de la calidad del servicio le puedo preguntar a la gente por seguridad por accesibilidad es decir por cada dos y cada uno de estos determinantes y como se pregunta lo único que hay que hacer es formular bien una pregunta y poner categorías categorías que pueden ser numéricas una escala tipo Likert de 1 al 10 o del 1 al 7 que digo valoren la seguridad que usted percibe en nuestras instalaciones hemos sido accesibles nos encontró fácil hemos sido amables con usted cómo considera que nuestro personal está preparado recomendaría nuestros servicios a otros hemos sido precisos hemos sido puntuales en su reserva le hemos resuelto alguna duda o alguna cuestión que nos haya planteado en el servicio qué le parece la uniformidad de nuestro empleado por ejemplo sobre los aspectos tangibles o la presentación de nuestro plato así que le pregunto también sobre comunicación y le pregunto al cliente y él nos va a dar su opinión después simplemente es coger y analizarlo numéricamente y la encuesta es buena idea entregarla después de con la cuenta por ejemplo o hacerla una vez que el cliente se haya ido desde algún otro tipo de medio por ejemplo un mail ¿cómo crees que es la forma más correcta de Baricho? pues o lo pillamos allí o es difícilmente o lo pillas in situ una vez terminado el servicio si lo que quieres medir es satisfacción porque la satisfacción implica que haya consumido el servicio claro no me puedes preguntar cómo está el plato si no lo he probado me puedes preguntar en todo caso qué imagen qué me parece el plato viéndolo en foto pero una vez lo pruebo te puedo decir si estoy satisfecho o no y mejor ahí porque la otra fórmula sería difícil hay restaurantes por ejemplo los McDonald's hacen últimamente los McDonald's me parece que son que te dicen contésteme usted a través de nuestra web métese en nuestra página o lo que sea y le invitamos al postre si no responde la encuesta claro pillar al cliente ya una vez en su casa con la cantidad de información que les llega y demás probablemente lo tenga que animar mucho para que nos responda en cambio en el local buscando un espacio que no le incomode al mucho pues es más factible perfecto ha quedado aclarado una duda ¿crees que se perderá la cultura de bar típica de tapeo nuestro sevillano de las barras abarrotadas de básicamente la cultura nuestra de consumir después de la crisis que estamos viviendo o eso volverá? No la cultura no la vamos a perder lo que sí vamos no lo vamos a poder hacer porque nuestra conducta social va a cambiar y además ya nos estamos encontrando por ahí muchos vecinos policías que ante determinados comportamientos o conductas de alguien actúan como tales y les sanciona aunque solo sea de palabra indicándole esto no se puede hacer esto sí se puede hacer la cultura no va a cambiar lo que sí va a cambiar es nuestro comportamiento a priori ya veremos cuándo podemos recuperar esto cuando haya totales garantías perfecto bueno pues de momento no tenemos ninguna pregunta más se me ha dicho no sé si te gustaría comentar algo como conclusión o como despedida no yo como despedida simplemente deciros que hay que estar apasionado por la calidad porque estar apasionado por la calidad es estar apasionado por las personas tanto el equipo interno como el equipo externo porque además si quiero cuidar a nuestros clientes tengo que empezar por cuidar al equipo y deciros esto que ojalá que nos veamos pronto por los bares por supuesto que sí pues muchísimas muchísimas gracias Evaristo ha sido un placer y ha sido además una lección como siempre cuando vienes venga muchas gracias gracias Evaristo pues nada esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión aquí estaremos de nuevo cada día de lunes a viernes a las 11 con nuevos contenidos para todos los profesionales de hostelería mañana tendremos una ponencia a las 11 también y espero que estéis todos aquí como siempre cuidaos mucho y como bien ha dicho Evaristo nos vemos en los bares un abrazo venga un abrazo hasta luego hasta luego